muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más del wonderful 101 estamos justamente por el sitio donde lo dejamos vamos a empezar la operación 13 supongo que la última de la operación 3 iba a meterme ya de lleno así que nos metemos y vamos a ver con lo que nos encontramos que lo dejamos a mitad en una especie de ovnis querían atacarnos querían machacarnos y como siempre tengo que salvar a la humanidad acordaos que al principio de la operación esta tuve un nuevo un nuevo amigo a ver si me sale el nuevo amigo no me sale ni para dios esto no es un amigo esto es un cabrón no me ha salido bueno es el tío del martillo que me llevo mal con él no sé hacerlo bueno vamos a ver con qué final nos encontramos uy qué épico todo qué coño habla es el marciano de marx attack tío no no Vale. ¿Cómo pegamos esto? Hostia, es el Super OVNI, tío. Ese es el OVNI erizo. Ese es el monstruo blanco, cuyo canón principal de lazer, incidencialmente, está preparado para vaporizar a ti y a tu hermosa estatua en el mar. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Pállame a tu líder! Chicos, están saliendo. ¿Qué es esto? Tiene corazoncito, esto tiene que ser buen... ¿Qué coño es eso, tío? ¿No? ¿No? ¿No te has olvidado? ¡Blu, espera! ¡Unite, hands! ¡Hajos! 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 ¡Ostia, que los manejo! ¡Niu! ¿Estáskindiendo? ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Mierda, me ha dado! ¡Esto ha disparado algo o no! ¡Osía, me ha dado! Qué cabrón Me quejaba yo De que no era frenética La misión anterior Esto sí Me había molado más Buah, me ha dado de lleno, tío Ostras, tú ¿Cómo coño hago eso? Vamos, que estamos al lado, hombre Joder, intento ir, déjame Ya está Ese es el flashback del principio Oh, exactamente Vaya, Rondouge Catching a ride on a missile Is not my idea of a good idea Oh, seriously I am going to need a total makeover after this I didn't think you had it Joder, Rondouge Pero, ¿dónde está este lugar? ¿Puedo ponerme sobre lo azul? Vamos a ver Vale Quiero subir Pues vamos, yo tengo claro lo que voy a hacer Más claro imposible Vamos a ver Vamos a meterle Ahí está Hostia Vale, 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 vale No sabía que me daba A huele a leche No sabía que me podía dar ahí en el medio Ah, ¿puedo subir así? Sí Hostia Pero bueno Si son los cuatro ¿Qué coño voy a hacer ahí? Bueno, ya para lo que queda Hostia Pero vamos a ver Vamos a ver No me liéis, ¿eh? Pues sí Me están liando Me están liando Va a huele a leche Vamos a hacer un martillo Gigantoso de estos Y ahora Toma por culo, hombre Adiós Adiós Escúchame por 5 segundos, pero quiero ver tu líder. No hablas inglés. ¡Bah! ¡Puedes volver y dejar que los frutas hagan esto! Esta es tu primera y única warner, invader. Surrenda tus brazos o nos obliga a usar fuerza. Ha! No sabes el significado del mundo. Permítame demostrarlo. Bueno, 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 bueno. Que se está transformando en un bicho, chaval. Leviatán robótico. Esta había pegado bien en el Final Fantasy XIII. ¡Ahora, el tiempo para jugar! ¡El tiempo para ganar el mundo! ¡El tiempo para perderte! ¡El mundo ha llegado! ¡Mira, el juego! ¡Mira 10000! ¡La diplomacia va a bajar! ¡La equipo, engaños en forma inlímpica! Bueno, nos transformamos como siempre En los finales De operación Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Puto amo el tío, eh Bueno, no sé muy bien lo que tengo que hacer Supongo que corres para adelante Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer Nuestro amigo Que este nos cubre Ah, ¿qué es esto? Hostia, que me ha dado ya, tío ¿Qué? Volver Hostia ¿Qué cojones hago yo aquí, tío? Espérate La espada ¿Puedes hacer algo con la espada? Buah, eso sí que le ha hecho muchísima pupa, chaval Vale, 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 vale Hay que hacer esto una vez Vale, con la técnica esta le pegas unos trabucazos Hostia, muchísimo mejor con el látigo, tío Menuda leña le mete ¿Qué es eso? ¿Para qué me ponen el helicóptero este aquí? Ah, vale Me sueltan bichitos Bien, bien, bien Encantado, encantado Yo Si me sueltas, amiguitos Yo encantado, eh Ya está ¿Ahora qué? Vale Nada Cogemos otra vez el martillo El martillo cubre de los misilitos estos Ya lo vimos en la operación anterior Vale Quiero ver si Esto funciona cuando está No, vale Pues Vamos a sacar primero esto Para sacarle Ya está Sacado Y ahora quiero estamparlo Buah, tío Es que le mete unos meneos, chaval Eh, no te escondas, cabrón Mierda Es que estoy aquí al lado Joder Todo esto que se quito un vago Bueno, ya está Pececito muerto Oye, y Quiero el avión ese que venía Y me dejaba peña, tío Es que tengo 50 Tengo muy pocos, eh Vale Nada Vamos a sacar la espadita Vamos a meterle bien al principio con la espada Mierda Es que para sacarle Eso es lo que tengo que hacer Ish, casi Venga, cabrocete No está ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Uy Oye, pues sí que le he dado Hostia, vaya bocado me ha dado, chaval Vaya bocado me ha dado, tío Ahora te quiero estampar No, no quiero que lo cojáis Yo creo que le hace más daño el látigo Que cualquier otra cosa Al bichito este Y no puedo No puedo darle al tío este Pesado este de aquí Ahora, ahora Desaparece Joder, pues no me queda Unite Lo de Electroplaneador Me ha pillado por sorpresa, eh Pensaba que era el wonderpuño ese A tu puta madre Venga ya, hombre ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué es esto? Fuera ¿He huido? ¡Dios mío! ¡No! Vamos a ir haciendo cuadrados No, hombre Déjame Hostia, me ha pegado un bocado ahora, chaval Me ha merendado el hijo de puta ¿Si me quedo aquí? Bueno Si me quedo en una esquinita Vamos a ver Ahora vienen los lagartijos estos Vamos por abajo Y Ni de coña No me coges, tío Estoy en el ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La madre que me parió! ¡Hostia, tío! Déjame 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 Que el bicho este me come Aquí no Pero como el tío continúa dando bocados Eso cabrón Vamos a seguir dando vueltas ¿Me ha merendado? Ah, no ¡Dios! ¡Unite cabrón! ¡Vaya tela! Pero tío ¿Qué clase de Transformers es este? Lo que yo te diga Este quedaba bien en el Final Fantasy XIII ¡Uy! ¡Cuánta carga! ¿Y ahora qué cojones hago? ¡Amigos! 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 ¡Dios! ¡Chaval! Me faltan estos Me faltan estos Me faltan estos Vale Eh... Vamos a sacar la pistolita No No le doy, tío ¡Ay! ¡Sí que le he dado! ¡Oh! Oye Aquí había amigos Y ya no son Vale Voy a intentar darle bajo cazo Eso ¡Hostia! Le quitan mucho, eh ¡Uy! 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 ¡Espera! 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 Martí va a ser Mucho mejor Dibujándolo Que con el joystick ¡Te lo acabo de pegar Una leche! Me ha faltado uno, ¿no? Vamos a conseguir a estos ¡Eh! ¡Que me quedan! ¡Que me quedan! ¡Que me quedan! Vamos a seguir disparándole Al bicho este Esperar Que aún me quedan aquí Más soldaditos ¡Hostia! Wondersalto de estos Martillito ¡Pimba! Vamos a intentar Ir más rápidos aquí Que yo creo que Con el puño Vamos a ir mejores Mejores No, mucho mejores Vale Mierda No quería esto, tío Golpear Un poco Se va a golpear Con el martillo, ¿no? Coño Que está aquí el tío Tengo 80 90 Ya queda poco, ¿eh? Bueno, vamos Con el martillo Esta vez Lo he hecho con el joystick 100 Vale, ya está ¡Wey! Vámonos, vámonos Hostia, tío Esto no me lo esperaba Pero para nada, ¿eh? Ha partido esto Bueno, al menos Al menos me caigo Y no pierdo vida Cuando pierdes vida Es cuando te quedas Sin 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 vida Vamos Las caídas Son como el Zelda No No te quitan vida Venga, 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 venga Ya está Vamos a pegarle ahora Vamos a pegarle ahora Al tío este Dios, qué líneazo Bueno, ahora que te has quedado Sin brazos Bueno, para Oye ¿Ha vuelto esto a hacer entero? ¿No estaba partido? O es que Es que cada vez voy a un Omni distinto Tócate las pelotas, Manorno ¿Y qué hago aquí? Le pego latigazos o algo Ah, martillo, 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 martillo No puedo hacerlo ya Joder No No me ha salido Pero es con el martillo Lo que voy a hacer es Poner ya el martillo Sí, así Así dibujando Ya está Vamos a ponernoslo Para que no nos peguen Las hostias estas Vale Vale Vamos a ver Hostia, amigo Vamos que llegamos No, paliza Le metí ahora, tío Hostia, ahora está rojo, tío Mancillito Hostia, me ha dejado Me ha dejado sin hueco, eh Mira qué espacio tengo, macho Vale Corre, corre, corre Lo clavamos y nos vamos Lo clavamos y nos vamos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Joder, cuántas barras tiene, macho Anda, tú Puto a casa No sé cuántas barras tiene esto Wondersalto Wondersalto ¿Eh? ¿Qué pollas ha pasado? Si no me ha dado tiempo, tío Ni a utilizar el Wondersalto ese Hostia, no me he enterado de lo que ha pasado, eh Ostras, tío Pero si no he hecho nada No me ha dado tiempo a utilizar el Wondersalto Joder, bueno La lá unsazzera Oya casi ¿Qué alley? ¿Qué? 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 ¿We? ¿Qué? 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 Vamos a ver Si lo hacemos ahora A ver si ahora me he dejado utilizarlo bien El Wondersalto este Joder No se que ha pasado antes Uy, espérate que esto es distinto Joder 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 Buah, esto va a molar Buah, chaval Sin flipada que va el tío Joder Mierda, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Ya está Ya está Bi, 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 bi Uf, ya, chaval No es derecho Si no es derecho Así es No es derecho No es derecho No, es democracia Lourbacamos ¿Qué? No tenemos una frase así en mi país. No, no tengo nada. Esto termina ahora, Forlens. Dijos adiós a tu preciosa estatua. ¡Charte! ¿Qué? ¡Charte, eso no está sucediendo! ¡La estrella va a ser nuestra! ¡No se va a ser siempre! ¡Nos lluvia es eterno! ¿Qué? Uh, el port de Stratoport just desapareció, chicos. Eso es verdad. Eso es verdad, tío. ¡Oh, chate! ¡Oh! ¡Toons! ¡Oh! ¿Quién se da a mi? ¡A mi chico! ¡A mi chico! ¡Dale, Yellow! ¡Vamos, hazlo! No nos anunciamos en mi país. Estoy preparado. No he hecho nada de coger. Bueno, has perdido tu oportunidad, comrade. Ahí está. ¡Y un poco de 100! ¿Copiste? La flota enemiga ha sido destruida y los bogeys se han salido. ¡Excelente trabajo hoy, equipo! ¡Vamos a la victoria de la Virgen y nosotras a un buen calor! ¡Y un poco de fresco de fresco! ¡No olvides la fresco! ¡Y un poco de fresco que necesita regresar a la sendera! ¿Verdad, chico? ¡Hey! ¡No soy un poco de fresco! ¡Yo tengo su nombre! ¡L-U-K-A LUCA! Y LUCA se llama Ankle Biter. ¡Operación 003, completado! ¡Felicidad cerrada! ¡Virgen Victory ahora procede a recuperar el profesor Shirogane! ¡Red, regresa a la planta por la nube 3! ¡Roger! ¡Tien, volvemos a la broma! ¡Roger! Bueno, otra misión-operación más. Bueno, ahora le pegaré un repaso a todo esto. A ver si me da tiempo. Le pego un repaso a todo el juego. Busco cosas que no había encontrado y historietas de estas que estará lleno el juego de eso, seguramente. Y compraré, que tengo que comprar, porque solo compré el flan en su día y poco más. Bueno, y no hay secuencia ni hay nada. Así que... El siguiente capítulo más y mejor. Nos vemos en la Operación 4, chicos. ¡Un saludo a todos!